¡Hola! Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Por si no me conocéis, yo soy María, podéis encontrarme por todas partes como Pórpora, Porpita. Y hoy vengo con uno de esos vídeos que traen mucha ansia, porque son productos que están por llegar a España. No están todavía la mayoría, creo que algunos sí están allá, pero la mayoría no. Entonces son vídeos que dan mucha ansia. Pero como sé que están a punto de llegar, pues yo os los quiero ir enseñando, porque son de esas cosas que se agotan. Y yo os aviso siempre, con toda mi mejor intención, para que estéis pendientes de las novedades que van a salir. Y más si son de bajo coste. La firma en concreto de las que os voy a hablar hoy, las novedades van a ser de W7. Ya sabéis que hago bastantes vídeos de W7, porque últimamente, no sé qué está pasando, pero están evolucionando un montón, están mejorando un montón. Las últimas paletas que han sacado han sido un exitazo, de hecho se agotan según llegan. Y creo que están mejorando un montón en la calidad de la marca. Y aparte es una marca que tiene unos precios buenísimos para la calidad que tiene. Entonces me merece mucho la pena y la confianza y estoy siempre pendiente de las novedades en Gran Bretaña, que es donde llegan primero, para poderlas contar antes de que lleguen aquí y que estéis pendientes de esas novedades que, como os digo, es que vuelan. Bueno, lo primero que os quiero volver a enseñar, porque ya la he enseñado por redes sociales, es esta paleta que está a punto de llegar, a punto de llegar. Es que, de hecho, yo pensaba que llegaba hoy viernes, pero creo que no ha llegado. O sea, que están muy atentas porque está a punto de llegar. Es la On The Rocks y es un clonazo de otra paleta de muy alta gama, de Anastasia Beverly Hills concretamente. Y he visto varios vídeos de compañeras youtubers que la han comprobado, o sea, la han probado comparando con la otra, que yo no tengo la original. Y bueno, siendo no idénticas y algunas sombras, siendo mucho mejor en la de Anastasia, es una paleta que le hace bastante juego y que luego, bueno, trabajadas con pincel, se consiguen looks muy, muy, muy parecidos. Paso a enseñarla, aunque ya estáis hartas de verla. Bueno, ya veis que la tengo bastante utilizada. De hecho, es que la tengo en el tocador de entonces, la estoy usando. Son colores bastante diferentes a los que suelo tener y, por lo tanto, me ha llamado mucho la atención por eso. Os digo ya que las de brillo son brutales. Las de brillo tienen una pigmentación increíble y las mate, pues, unas mejor que otras. Pero se consigue con el pincel una intensidad buenísima. O sea, que por el precio que va a tener, que va a ser muy bajo, yo sí recomiendo esta paleta. Y ya os digo que tiene tonos muy especiales, como los verdes, que son muy especiales. Este que se llama Caracao es brutal. Los que son berenjenas son increíbles. Este que se llama piña colada es muy parecido a la camel de Bobby Brown, que es una sombra que se descatalogó, luego volvió, creo, pero es una sombra muy deseada. En fin, que es una paleta muy especial. Os la enseño un poquito más de cerca. Y bueno, ahí estáis viendo. La tengo bastante utilizada, como os digo. La estoy usando mucho. Y para muestra, pues, lo que os decía, las de brillo son bestiales, como pigmentan. Las mates, pues, depende, pero también mirad qué intensidad. No todas pigmentan igual. De hecho, esta blanca creo que era la que patinaba un poco. Ahí veis. Pero fijaos en la pigmentación de las mates, que es increíble. Muy recomendable esta paleta. Creo que nadie se va a arrepentir. Y para mí, un éxito. El que os enseño a continuación creo que es mi lanzamiento favorito de la marca. Estoy deseando que lleguen para que los probéis porque son brutales. Y son estos tres iluminadores líquidos. Se llaman Beat Me Up. Ya os enseñé por Instagram una foto. Que si no me seguís en Instagram os estáis perdiendo un montón de novedades por allí. Por favor. En fin, que son tres iluminadores líquidos a los cuales se les puede dar varios usos. Lo podemos utilizar como prebase iluminadora. De hecho, yo hoy lo llevo como prebase iluminadora. Y aunque brillan un montón, si me veis a mí ahora mismo, para nada tengo un brillo excesivo ni nada. Lo que tengo es piel muy jugosa y bonita. Así que para mí, ya os digo, los pongo por toda la cara. Sí. Bestial. O sea, cuando recién me lo pongo parezco una bombilla. Parezco metalizada. Pero luego ya cuando me pongo la base encima lo que consigo es eso. Un efecto de piel muy sana. De piel muy jugosa y brillante. Me encantan. Como son tan, tan, tan reflectantes, ahora os los voy a enseñar, se pueden utilizar también como iluminador líquido. Es decir, nos ponemos nuestra base y plantamos unas gotitas en las zonas que queremos iluminar y difuminamos. Ya os digo que son muy reflectantes y se nota un montón si lo concentráis. Y bueno, mezclados con base, unas gotitas en vuestra base, ya es el uso que queráis darle. Hay tres tonos. Este es el más claro, se llama Vulcano. Este es como dorado. ¿Veis? Dorado. Y este se llama Dinamite. Y este es el bronceado, que se llama Legend. Y que no os dé miedo del tono porque yo lo he usado con lo blanquita que soy. Lo he utilizado debajo de la base. Y se adapta y da un poquito de tono, pero no es nada exagerado. Y ya os digo que siendo blanquita es un producto que he utilizado. Aquí tenéis los tres tonos. Y como veis son muy, muy, muy pigmentados y muy reflectantes. Mirad. O sea... ¡Por favor! Mirad, ¿eh? ¡Qué intensidad! Y es que por mucho que los sigues difuminando, siguen teniendo un efecto espejo de brillo brutal. Son muy grandes para ser iluminadores, así que maravilla total. Y bueno, ya os digo, para mí yo creo que de los lanzamientos que os voy a enseñar hoy en la joya, en la estrella, a todo el mundo que le gusta este tema de los iluminadores líquidos, de los iluminadores en general, le digo que estén atentas a este lanzamiento. Y sinceramente no me desprendería de ninguno. Hacen efectos muy diferentes. Y bueno, por el precio que van a tener, que no sé cuál será, pero me lo imagino siendo W7, muy, muy, muy recomendables. Están muy atentas a este lanzamiento porque es que son maravillosos. También hay varios iluminadores en polvo nuevo. Aquí los tengo. De estos sí que han llegado algunos ya a tiendas. De los que hayan llegado los dejaré en la cajita de información. Los que no, pues tendremos que esperar, pero os los voy a enseñar. Este, mirad cómo está de currado porque me lo estoy poniendo un montón. Se llama It's Time to Shine y es un iluminador y contorneador muy raro porque tiene un subtono topo. Entonces tenemos que tener cuidado al aplicarlo porque podemos tener una... nos puede salir una mancha un poco más oscura de lo normal. Puesto encima de coloretes y cosas de esas sin problema. Pero es un iluminador, como os digo, con subtono topo. ¿Conocéis algún iluminador con subtono topo? Yo no. Por eso me llamo tanto la atención. Y bueno, bien aplicado y distribuido queda súper bonito para diario. Os lo voy a enseñar de cerca. Esa sí, como veis, tiene partículas diferentes, tanto malvas como berenjena, como las que serían las brillantes. Ahí veis un poco el tono. Que claro, lo que pasa es que al tener ese tonito rosado, se adapta muy bien a la piel. Teniendo cuidado porque si aplicamos mucha cantidad, corremos el riesgo de que se vea una mancha un poco topo rara. Pero es un iluminador precioso y muy diferente y especial. Este creo que sí está ya. Este es el Locomotion, que ya hubo uno que era dorado, que es un espectáculo. Porque dicen además que es un clon del Marilumanizer. Y a su vez un clon del de Jorge de la Garza famoso, que son clones todos entre sí. Y era dorado y ahora también hay el rosado, que es el que yo llevo hoy. Es sutil. O sea, dentro de que llevo una prebase iluminadora, etcétera, es sutil. Pero bueno, lo llevo hoy. Es un típico iluminador para quienes os gusta ese efecto sutil de brillo de la piel natural, que no sea súper exagerado. Ya os digo que es un color así rosita, rosado. Es así, como os digo, un colorcito rosado. También súper bien pigmentado. En ese sentido, ninguno tiene nada que envidiarles a iluminadores muy muy buenos. Ya veis, es un tonito rosado. Se adapta muy bien, muy natural y es precioso. Yo tenía ya el dorado, me encanta y el rosa me gusta mucho también. Está este otro, que se llama Prism, y es 3D de estos tornasolados que se llevan este año. Y es muy raro. Bueno, aquí parece blanco, veis que parece blanco, pero después su hacheado es de esos iluminadores que tienen tornasol de diferentes colores. Lo que os digo, parece blanquecino, aunque si lo muevo quizás conseguís ver el tornasol. Y este lo que me pasa es que me pigmenta poco. Verá, pigmenta y tiene ese tornasol, no sé si llegáis a apreciarlo, que se ve rosa, se ve blanco, se ve un poco fusia, en fin. Según como le dé la luz, se ve de un tono u otro, pero me pigmenta poco. Con el dedo pigmenta poco, con la brocha también pigmenta poco, entonces hay que aplicar un poquito más. Por eso de los que os estoy enseñando, sería el que menos me gusta, sin llegarme a disgustar, pero sería el que menos me emociona. Por último, este es en crema, se llama Strobe Struck y es un iluminador en crema, como os digo, también lo estoy utilizando bastante debajo, porque a mí siempre me gusta poner iluminador en crema o líquido debajo del iluminador en polvo para intensificar y también para fijar, que me dure más tiempo. Y bueno, este es un iluminador en crema en un tono dorado, muy bonito. Aquí lo veis, tiene eso, es dorado pero tiene un subtono como un poco salmón, que lo hace también muy especial. Y es así. Lo veis bien, pigmenta bien, es un tono muy bonito, doradito, y favorece mucho. Y esto yo, ya lo que os digo, lo pongo bajo el iluminador en polvo, entonces si voy a utilizar un iluminador en polvo en este tono dorado, dorado o así en general caliditos dorados, sí, pues pongo este. Y va muy bien, también se asienta muy bien y se fija bastante bien. Así que este es en crema. Continúo, van a venir dos bases de maquillaje, esta ya está en algunas tiendas, en otras todavía no. Esta no la he visto en ninguna parte todavía, pero quizás cuando ya subo el vídeo ya está. Esta es la que llevo hoy, y de esta os tengo un vídeo grabado esperando a que llegue a tiendas, por eso no lo he subido todavía, pero sí que la saqué en un mini vídeo de Instagram para que vierais cómo queda. Y bueno, como os digo, de esta os voy a hacer un vídeo exclusivo, y de esta es probable que también, porque la he empezado a probar la segunda y me gusta mucho. De hecho, esta es la que llevo hoy, y os cuento un poco. Esta es una base de larga duración que se quiere parecer a la doble wear de Stilauder. En el vídeo que os haré sobre ella os contaré mis impresiones más a fondo, pero es una base de cobertura media, de acabado jugosito, de buena duración. Hay cuatro tonos, y el envase no me hace mucha gracia porque no tiene dispensador, pero bueno, nos adaptamos. Y eso, os contaré como os digo en un vídeo exclusivo sobre ella, porque vale la pena hablar de esta base por el precio que va a tener. Esta otra es la que os llevo hoy puesta, se llama Face Fantasy, y es una base de acabado mate, aunque no es mate de efecto máscara. De hecho, ya os digo que es el que llevo hoy, eso sí, con una de las bits mías debajo, porque siempre me gusta ese tipo de contraste y de acabado. Y es una base de cobertura bastante altita, no diría full cover, pero sí cobertura alta. De hecho, por todo el rostro la llevo y después llevo un poquito de corrector de ojeras, pero me tapa muy bien. Si también queréis un vídeo sobre ella, no tenéis más que pedirlo y también lo haré, porque estas bases low-cost merecen la pena conocerlas a fondo. Esta sí tiene su dispensador, lo cual me gusta mucho y prefiero, porque la otra me resulta un poco incómoda. Y de esta creo que hay tres tonos, también os subiré fotos a redes sociales con los tonos de estas bases. También va a merecer mucho la pena cuando llegue y dice que es un acabado natural, pero mate. Y es cierto, de hecho me lo estoy poniendo un montón estos días. Es modulable, es decir, que podemos reaplicar productos si necesitamos cubrir más alguna zona en concreto y no nos pierde color ni osida. Y bueno, en general me está resultando muy cómoda y bueno, ya os digo que la llevo hoy, este es el acabado, aquí podéis ver que queda muy bonita. Y en fin, otro producto que seguramente va a merecer bastante la pena. Tengo que decir que han mejorado bastante las formulaciones de las bases, porque las anteriores a mí no me terminaban de convencer. Y estas dos, cada una de su forma, me están pareciendo bastante bien. Por último os quiero enseñar unos labiales que se llaman Winter Nudes, que son labiales nude de la colección de invierno. Yo tengo estos cuatro, no sé si hay más, creo que no. Bueno, el que llevo hoy es este que es Soul Oat y están muy bien, tienen un acabado velvet, digamos. Lo que no me gusta mucho es el olor. El olor me resulta un pelín fuerte, químico, raro, no sé por qué. No sé, me resulta, no me gusta mucho, aunque después una vez puesto desaparece, pero no me termina de convencer. Os voy a enseñar los tonos. Este se llama Depend y es de esos tipos de malvas un poco topo que se llevan un montón este año. Ya me lo he puesto también en varias ocasiones. Este es el que llevo hoy, como os digo, se llama Sold Out. Es también un nude un poquito más rosado. Este se llama Loved Out Up. Y este es más rosa, como podéis comprobar. También natural, pero más rosita. Y este se llama Diva. Uy, que le he dado al micro. Este se llama Diva y es un nude también que tira un poquito a cálido, a anaranjado. Y estos son los cuatro tonos, ya veis. Son nude, pero con un toque especial. Y son muy bonitos. Tienen acabado velvet, no llega a ser mate, pero tampoco es brillo. Es cómodo de llevar, son bastante hidratantes. Y bueno, estos son los colores. Estas son las novedades que os quería enseñar en este vídeo para que estéis pendientes de ellas. Quiero que me dejáis abajo qué nivel de ansia os ha entrado con alguno de los productos. Y decirme cuál os ha llamado más la atención. Como siempre, os doy las gracias por estar al otro lado de la pantalla. Que sois quien hacéis posible todo esto. Y estoy muy contenta con cómo están yendo las cosas. Así que nada, os dejo como siempre por esta parte de la pantalla mi último vídeo, por si os lo habéis perdido. Y por aquí debajo os dejo un enlace para suscribiros, tanto al canal de Videoblog Diario como al canal principal. Por si no estáis suscritas y no os perdéis ningún vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!